la meca urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La meca urbana. Sí, señores, esto es La Meca Urbana. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir, y darle like a todos los contenidos, nada más y nada menos que de la licenciada Isabel Arcequi. Bien, bien, bienvenida, licenciada. ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Nuevamente compartiendo con toda esa fanática que usted tiene allí, latente en La Meca Urbana. Sí, sí, tengo a mi fanático ahí. Un beso y un abrazo a todos. Y a los que no me quieren, un abrazo también. Porque somos seres de luz, somos seres de amor. Pero mira, precisamente, yo quiero hablar de algo que no tiene que ver. Y hablando de amor. No, eso no es de amor. Estamos hablando de algo que es lo contrario, amor. Lo contrario a seres de luz. La envidia. ¡Ay! Qué fuerte es la envidia. Porque yo me he dado cuenta, licenciada, que... Bueno, déjame. Santiago Matías. Mejor conocido como a los foques, le tiene envidia a lápiz consciente. ¿Tú crees que eso es así? Eso es lo que parece. Porque, coméntanos. Porque vive demasiado pendiente a lo que lápiz hace o no hace. Y siempre vive buscando cizaña. Si el ápiz publica A, publica E. Si el ápiz publica un carro, publica dos. Si el ápiz publica un disco, publica cinco de otras. Entonces, eso me demuestra a mí que tú estás más pendiente a mis éxitos que a los tuyos, porque él es exitoso también. Por eso es para que tú veas que por más exitoso que sea una persona, si tiene la emoción de envidia, no le sirve de nada su éxito, porque se le opaca el éxito por el mismo comportamiento que te provoca esa emoción, que por cierto, es muy malsano y cae mal. Entonces, ¿se puede considerar la envidia como una enfermedad, licenciada? Una afección de salud mental, sí, claro que sí, porque una persona que siente envidia en su corazón y en su alma no está satisfecha con él mismo, no está sana. O sea, no le da tiempo ni a disfrutar de los logros que ha conseguido porque vive pendiente a los logros del otro por más pequeño o grande que sea. Licenciado, una pregunta. ¿Usted cree que esa envidia que estamos comentando que pudiera tenerle Santiago Matías al api consciente se debe a que estos en una etapa de su vida tuvieron algún vínculo? O sea, ¿puedo envidiar yo a alguien que no conozca? Simplemente lo vi en las redes sociales y me cambió mal. Pero hay gente así. Hay gente que no te conoce y te envidia, que solamente te ve en las redes sociales y no sabe nada de tu vida. O mira cómo también puede surgir la envidia. Antes de responderte la pregunta, puede surgir la envidia que, por ejemplo, tú me cuentes a mí algo de ella, que yo no la conozco, y ya tú creaste en mí un sentimiento hacia ella negativo por algo que tú ni sabes si es verdad. Entonces, eso pasa mucho en los medios porque, como tú dices, ellos se conocen. Ellos han hecho proyectos juntos. Entonces, ¿por qué se siente tanto este envidia? Y te dirija la que eso se está matando todito. Constantemente. Durante muchísimos años eso está latente. Y el lápiz no le da una entrevista anima. Tú sabes que es increíble como una persona lo tiene absolutamente todo. Porque aparentemente. Aparentemente. ¿Qué le puede faltar a Santiago Matías? Sí, porque el mismo presuma que su apartamento cuesta, que si yo, ¿cuántos millones? Sí, pero mira lo sencillo. Sí, mira lo sencillo que es lo que le falta y es que el lápiz consciente haga la paz con él. Yo creo que cuando ellos tengan un acercamiento. Pero ellos este año presente, el presente año, perdón, tuvieron un acercamiento en un aeropuerto. Tú sabes que yo siento que la inspiración de la grandeza y los éxitos de Alofoque es para restregarle al lápiz consciente. Ay, Dios mío, tan fuerte. Tú sabes que hay gente que lamentablemente necesitan tener un conflicto para poder impulsarse y salir adelante. Hay personas que sí. Que no tienen otro tipo de motivación. Mire, yo conozco a una mujer, señores, que ella obligatoriamente ya tiene que tener enemigas para ella poder hacer un proyecto o hacerse sentir en su vida. ¿Qué tipo de problema o enfermedad psicológica es eso? Déjame yo desenredar este hilo. Sí, mira. O sea, que ella para poder hacer un proyecto, la motivación de ella es un conflicto, un chisme. Ella tiene que tener un chisme. Por ejemplo, ella chismeó con la vecina de la esquina o con el colmadero. Ya inmediatamente ella se empodera y comienza a hacer un proyecto. Pero a sí mismo se le cae. A sí mismo se le termina. Por la mala fe. Eso es sencillo. Eso me queda en una implicación psicológica. ¿Pero por qué? ¿Por qué, por ejemplo? Porque son personas inseguras. Son personas muy, muy, muy inseguras. Que no se conocen a sí mismas, que no han hecho introspección, que no dicen, espérate, mi capacidad es esta, no esta. El otro tiene una, yo tengo otra. Yo me resalto en esto, el otro se resalta en lo otro. Y no tienen la capacidad de aceptar que otro brille en su área donde tú también puedes brillar. Pero ¿qué pasa? Tú no brillas porque tú estás pendiente del brillo del otro. Y como te está cegando el brillo del otro, tú no puedes ver el tuyo. Entonces, lo que hay que invitar a la gente es a conocerse más y a saber más cuáles son sus habilidades. Pero mira, yo no concibo que una persona a base de envidia hacia un semejante, o sea, otra persona pueda lograr tener éxito. Es que hay que ver. Es como que complejo. Es que hay que ver a que tú le llamas éxito. Tener dinero no es tener éxito. O sea, para mí. Mi fama. Para mí. Eso soy yo. Eso puede ser parte. O sea, no es que seamos pobres. No, no. Uno tiene que sobrevivir. Todos necesitamos dinero para sobrevivir. Eso no. Eso es una ridícula. Dice que dinero. No, 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 no. El dinero es parte de la felicidad. Es parte de la felicidad porque es necesaria. Porque, por ejemplo, yo para teñirme necesito dinero. Para estar en mi juego necesito gasolina. Necesito pagar mis impuestos. Necesito guiar un spa, ponerme bonita, autocuidarme. Es que parte también de estar sano. Pero el hecho de que tú tengas fama y tengas dinero no quiere decir que tú seas feliz. Ni que tú cadescas de sentir algún tipo de emoción negativa. Porque para muestra un botón. ¿Cuántos actores famosísimos y con mucho dinero no se suicidan? Sí. Lamentablemente. Entonces hay que ver el equilibrio que tiene el alma. Porque un alma que siente envidia está bien desequilibrada. De verdad que sí, necesita mucha ayuda espiritual y también a nivel de salud mental. O sea, te está diciendo un poco por la gracia, Santiago Matías, necesita ese tratamiento. Ahora reconoció el otro día que tenía problemas de salud mental. Pero vean acá. ¿Qué le va a pasar? Y respetamos eso. Porque a todos me ha pasado hasta yo bebo ansiolítico cuando no me da sueño. Pero que en la vida, o sea, yo siento que en la vida no pudiera ser así porque en mi caso. No, en mi caso, por ejemplo, si una gente no quiere saber de mí, si una gente no quiere conectar conmigo, si una gente lamentablemente ya tomó su rumbo, yo no quiero, yo no puedo estar forzando obligatoriamente de que sí, de que fulano tiene que ser mi amigo, de que fulano esto, de que fulano aquello, de que si fulano compro una blusa yo tengo que comprarme dos, si fulano compro un caro. Ay, no, qué vacío. Eso sí ya, eso es un vacío. Demasiado fuerte. ¿Cómo es que esto? Si hay de durar de juego todavía. Pero por ejemplo, como es que a lo foque, un hombre que le sobra tanta gente famosa. A lo mejor no son la gente indicada. También. ¿Y qué tendrá el lápiz entonces? Algo tiene el lápiz que él lo anhela. Mira, yo siento que el lápiz es un hombre muy visionario. Y tranquilo. Hace poco vi... Y esas son unas cualidades que yo... Yo lo vi hace mucho en vivo a él. Tú supiste, ¿verdad? Al final. Ay, sí. Él es como... Como que él te inspira mucha paz. Y como que todo bien. Todo bien. Todo relaxe. Exactamente. Tú con tu problema. Tú con tu problema y yo con lo mío. Exactamente. Si así se maneja él. Yo soy una persona que admiro mucho esa cualidad. Cuando los seres humanos tienen serenidad. Yo quisiera ser una persona muy serena. Yo no. Yo soy muy activo, muy vibrante. ¿Tú no eres sereno? No. ¿Cómo que dice la canción? Serena como un cielo de verano. No, no, no. ¡Me la sé! No, no. Vamos a quedarnos con sus consejos de psicología. Yo para que no siga la emera. Y mira, y hace poco tuve la oportunidad de conocer personalmente a Lápiz Consciente y me pareció una persona extraordinaria, sumamente humilde, muy humano. Estaba con su esposa, estaba con sus dos nenas. Muy bueno. Y una hembra de barro no es. Fluyó genial, sí. Una hembra de barro muy bonita familia. El que siente envidia no es feliz, pero logra identificar los sillos sienten en vivo. No, porque la envidia igual que el orgullo. Todo el mundo se da cuenta menos tú. O que grajo. No, no. Pero yo creo que hay un momento en el que tú dices que no, yo le tengo que tener en vida este mara porque no puede ser. Ahora después de esta ablazo que le digan anoche, que espero que se recupere pronto. Porque a veces uno necesita esta ablazo para uno como reaccionar. No, pero por ejemplo puede dejar que el api fluya ya, o sea, ya no hable del api. Se muere. ¿Pero por qué? Porque el api no le ha dado una entrevista. También yo creo que eso se debe al morbo. Exacto. Que la fanática. Al enganche. Exactamente. ¿Tú crees que se amas eso? No, no, él tiene su concurso por dentro con el api. No, él debe tenerlo porque el api consciente lo ha manifestado. Y personas cercanas tanto al api como a Santiago han manifestado que ellos no se gustan. Y será la luz que le envidia de lápiz. Puede ser porque su aura yo te digo algo es complejo pensar que Santiago Matías siendo una mente maestra teniendo la plataforma número uno del Caribe actualmente pueda sentir envidia Si los streamers son mundiales ¿Tú sabes que yo no veo a Santiago Matías como un ser de luz? Como un ser de oscuridad ¿tú lo ves? De baja frecuencia todos somos seres de luz recuerda. Bueno, pues no, no, no. Sí, querida. No, jota, no. Si querida, usted está mal. Ese no es el escenario para discutir pero yo te meto a mi casa es tan, no. Un burrito, no, no, no. Todos somos mentiras hijos de Caín en la tierra. Pero no todos somos seres de luz. A mí no me venga con ese cuento. Sí, pero Santiago como tienes un hijo de Caín yo no dije que el satánico te estoy diciendo que tú dices todos, no, no todos somos seres de luz. No, es que no podemos ser todos. Es imposible. Yo creo que todos somos seres de luz porque todos somos de la paz mundial. La paz mundial todos formos seres de luz. Hay peligro con esa paz mundial. Hay luzes oscuras y de baja frecuencia. De arma de muy baja frecuencia aunque no hay caso de Santiago yo entiendo pero sí él tiene su tema personal y de competencia con el lápiz y eso es evidente eso o sea no hay que ser psicólogo para darse cuenta. Ay, yo le di a la banda el lápiz con tanto éxito o sea yo me siento en mi casa y digo gracias a Dios por esto pero solamente con ese bebé tan bello que tiene tuviera yo que le diera banda y señores y la trayectoria de Aloe Fox que tiene trayectoria era un loquito viejo y mira dónde está tú crees que yo voy a poder mi tiempo pensando en el lápiz pero bueno para finalizar licenciada qué recomendación me le da a usted a Santiago y qué recomendación me da a lápiz no, a lápiz yo no tengo que recomendarle nada que continúe así empresario tranquilo chill como siempre burlado o sea este mundo matándose porque yo me identifico mucho con el ámbito porque yo soy así mismo el mundo se puede estar acabando y yo tranquila no que fulana me dijo yo antes de que me diga yo le digo si es verdad todo lo que ya te digo yo le hice lo que dijeron fluye si es verdad tú lo creíste porque te sentiste cómoda cuando estaban hablando de mi banda para ti y ya bueno señor yo creo que ese es secreto de que la gente me dice que yo no aparento le da que tenga usted tiene licencia y yo sé que no se le debería preguntar a una dama le da a 41 años yo creo que el secreto aparte de que me cuido es que yo no le paro o sea es que yo gano con escuchar un comentario negativo que otra gente que ni me conoce dijo de mí o sea eso no tiene sentido no te afectan los comentarios negativos ni lo positivo tampoco tú procesas según tu consciente según lo que yo sé que soy lo que yo hago en mi vida yo comete un error lo admito eso se aprende con los años y con los tablazos que te da la vida con las traiciones con la mala jugada con todo eso bueno señores y ustedes escucharon a la licenciada Isabel Arsequi Santiago Matías rebosado de envidia contra el lápiz pero vaya usted a la caja de comentarios y diga si tiene la misma opinión de la licenciada o simplemente usted tiene la suya recuerde suscribirse esto es La Meca Urbana La Meca Urbana El mejor contenido del género está aquí entrevistas análisis comentarios suscríbete ya suscríbete ya La Meca Urbana